Pero pobrecito, quiero querer seguir los pasos adonde estés Y aunque me den de balazos, no perezco, no perezco Y al cabo, mi gusto es Y al cabo, mi gusto, y a toda la gente por aquí de Santa Clarca Unión matrimonial de Ester y Jorge, felicidades Camillas Ruiz Zavala y Ruiz Lira Pero chiquitita, yo te de seguir hablando y mi gusto es Pero pobrecita, yo te de seguir los pasos adonde estés Y aunque me den de balazos, no perezco, no perezco Que al cabo, mi gusto es Y ya que andamos con las de banda, esto se llama Cuánto me gusta este rancho, compadre Se llama Santa Clara, Urbándino, Michoacán Sí, señores, sus fiestas bonitas por aquí Iniciando el 2024 con toda la actitud Y con este gran evento, la unión matrimonial de Ester y de Jorge Que suene bonito, dice así ¡Aunos! ¡Aunos! Cuánto me gusta este rancho, por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir a ver a un amor que tengo Eres chiquita y bonita Y así como eres, te quiero Pareces tan mafolita Cortada en el vestenero ¡Eso, eso! ¡Ánimo! Ya no vivo donde vivía Ahora vivo en una loma Quisiera ser y camilar Y que tú fueras palomar Ya no vivo donde vivía Ahora vivo en un Ester A esa joven me la llevo Aunque me cueste dinero ¡Uso! ¡Vamos a la gente! ¡En Santa Clara! Cuánto me gusta este rancho, por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir a ver al amor que tengo Eres chiquita y bonita Y así como eres, te quiero Pareces tan mafolita Cortada en el vestenero Adán Eduardo Bueno, está el aplauso del acompañamiento ¡Andele pues! ¡Ánimo! Esto se llama El Saus y la Palma Que se escuche que estamos de ambiente por aquí con las familias Ruiz Zavala y Ruiz Lira ¡Sí, señor! Esto suena bonito El Saus y la Palma ¡Venga! 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 El Saus y la Palma Se besen con calma Sus hojas se dicen Cerebra cara azul Hermosos sombríos El Saus y la Palma Alma de mi alma ¡Qué herida eres tú! El Saus y la Palma Se besen con calma Sus hojas se dicen Cerebra cara azul Hermosos sombríos Besaos y la Palma Alma de mi alma ¡Qué herida eres tú! Y bien sonriente muchachos ¿Por qué no me das la mente a mi terreno? ¿Qué largas se me hacen las horas que invertí? Con prende mi alma La dueña de mi amor Porque eres un ángel Bajado del cielo Que le das consuelo a mi pobre corazón Que largas se me hacen las horas sin verte Con prende mi alma La dueña de mi amor Porque eres un ángel Bajado del cielo Que le das consuelo a mi pobre corazón ¡Qué herida eres tú! ¡Qué herida eres tú! ¡Qué herida eres tú! Al gol pero algo La niebre es ligera ¡Qué herida eres tú! 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 Celos, voy a conseguir que sientas celos, cuando no me tengas a tu lado, entonces sabrás que lo he logrado Voy a conquistarte, y una vez te advierto, declaro que te amo y estás corazón abierto Voy a conquistarte, y una vez por todas, vamos a tener la más mentada de las bodas Voy a provocar tantas envidias, y ser de envidia de la buena Y hasta que la muerte nos separe, se da bendición, también condena Voy a conquistarte, y una vez te advierto, declaro que te amo y estás corazón abierto Voy a conquistarte, y una vez por todas, vamos a tener la más mentada de las bodas Voy a provocar tantas envidias, y ser de envidia de la buena Y hasta que la muerte nos separe, será bendición, también condena Y hasta que la muerte nos separe, será bendición, también condena Voy a conquistarte, tema bonito aquí para los nuevos esposos Vamos a dedicarles esto que se llama Mi tesoro, de los temas romantiquitos, de los temas con mensaje Aquí para Esther y para Jorge, ellos son el motivo De esta fiesta el día de hoy, de este arruén, claro que sí hombre, cómo que no De esta alegría, y esto se llama Mi tesoro Y nada me importa Si tú supieras, cuando me besas, cuando me besas, de todo me olvido Cuando no miro, tus lindos ojos, es un martirio Si tú supieras, cuando te tengo, entre mis brazos Mucho disfruto, de tus caricias, y tus encantos Nada me importa Nada me importa Lo que me digan Si yo te quiero Si yo te adoro Por eso grito A todo el mundo Que tú eres mi tesoro ¿Cómo ves, Esther? ¿Lo traes de un ala, verdad que sí, Jorge? ¿Eh? De la mano, ándele La delicia es El aplauso del acompañamiento Don Eduardo Saludos ahí a los papás Y Esther, a Doña Rosa, a Don Roberto, a los papás de Jorge A Lupe, a Lupe y a Héctor, sí, señor, les saludo cordial Si tú supieras, cuando te tengo, entre mis brazos Mucho disfruto Mucho disfruto De tus caricias Y tus encantos Y nada me importa Lo que me digan Si yo te quiero Si yo te adoro Por eso grito A todo el mundo Que tú eres mi tesoro Que tú eres mi tesoro Pero tengo bonito este mensaje Tenemos a continuación Esto que se llama Paloma querida Vamos a dedicarle Ándale Pues primero nos vamos con esto Se llama Bésame morenita Que suene la alegría De la música El día de hoy Por aquí en Santa Clara Acompañando A Esther Y a Jorge Ay, 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 ay Quiera, 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 quiera Y me besa mi morenita Que me estoy muriendo Por esa boquita Tan jugosa y fresca Tan coloradita Como una manzana Dulce y madurita Que me está pidiendo No porras, no porras, no porras No porras, no porras, no porras Y chupa, que chupa Que más sabroso Y da un abrazo a tu morenita Que me está pidiendo Besa, que besa La condenada Que se borriste O la talla nada Si me lo dice mi morenita Mi niña me quiere Bésame, morenita Mi niña me quiere Bésame, morenita Ay, compadre Usted sabe que yo agarro Parejo, parejo, parejo Pero esta morenita Me trae todo disparejo Verdad de Dios que sí Ay, 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 ay Mírame, mírame, quiere, me quiere Me besame, morenita Que me estoy